Cuando la suerte que es greda, ayer me fallando, te largue parado Cuando estés bien en la vía, sin rumbo a desesperar Cuando no tengas ni fe, ni serba de ayer, secándose el sol Cuando rasgues los tamangos, buscando ese mango que te haga amor La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo, recién sentirás Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, y al mundo nada le importa Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor No no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor Cuando estén secas las pilas de todo siempre que vos apretas Buscando un pecho fraterno para morir a un brazo Cuando te larguen parado después de sinchar, pero me enfoque a mí Cuando vayas que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar Y acordarás de este otario que un día cansado se puso a labrar Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, y al mundo nada le importa Te gira así, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor No esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor Un amor ¡Gracias!